Build Your Dreams llega al mercado español con una propuesta única, siendo el único fabricante de la industria de la automoción que diseña y fabrica el sistema completo de motores eléctricos, baterías, transmisiones electrificadas, unidades de control y semiconductores. Build Your Dreams tiene el compromiso de proporcionar soluciones seguras y atractivas que reduzcan la contaminación por emisiones de carbono y aborden el problema del cambio climático, apoyando la iniciativa Enfriar la Tierra en un Grado Centígrado, una meta que es prioridad para Build Your Dreams y su visión para el futuro. Durante más de dos décadas ha estado a la vanguardia de la innovación sostenible. En 2008 lanzó en el Salón del Automóvil de Ginebra el primer vehículo híbrido enchufable de producción en serie del mundo. También ha sido el primer fabricante de equipos originales de automóviles en el mundo en anunciar que dejaría de producir vehículos con motor de combustión interna ese año para centrarse en los vehículos de nueva energía. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo al canal y por fin traemos el primer coche 100% eléctrico y no puede ser nada más ni nada menos que de la mano de Build Your Dreams, el coche chino 100% eléctrico número uno por excelencia en Europa, ya que tiene unos precios muy competitivos con Tesla, con el MG eléctrico y con todos los demás, pero por ahora está consiguiendo precios mucho más bajos con, vamos a verlo ahora, con mucha más calidad en el interior y con las mismas prestaciones que nos puede dar un Tesla o un MG o puede que hasta más. Lo que sí vamos a ver en el interior es que tiene un montón de cosas eléctricas y electrónicas muy innovadoras, muy chulas, que coches normales o coches de combustión todavía a lo mejor no los tienen o los tienen coches de gama mucho más alta, por la que tenemos que pagar bastante. Por lo tanto, respecto al precio, que ahora lo vamos a comentar, vais a ver que es un coche muy muy chulo, que tiene cosas muy diferentes, un interior muy diferente, muy extravagante, muy futurista, combinado con buena calidad. Así que chicos, acompañadme a ver este BID Ato 3. Bueno chicos, vamos a empezar por aquí adelante. Como os comentaba, es un Build Your Dreams, un BID chino. Bueno, el modelo es el Ato 3 y es el Design, porque tenemos el Comfort y el Design. ¿En qué lo diferencian? Pues en algunas cositas en el interior, como que la pantalla de uno es más grande, uno tiene mejor filtro para el aire que nos entra dentro del habitáculo y poco más. Bueno, por aquí adelante, como vamos a empezar a ver ya en todos los coches eléctricos, es esta parte delantera en la que vamos a, bueno, están intentando hacer que el coche genere la menor resistencia posible respecto al aire. ¿Cuál es la forma que menor resistencia opone al aire? Pues es como una gota de agua, una forma redonda, como el pico de los aviones, y como por ejemplo los coches de Fórmula 1, que si los vemos desde arriba, parecen que es como una gota de agua, porque el aire lo puede bordear muy bien y opone poca resistencia. Queremos poca resistencia, pero cuanta más resistencia pongamos, menos autonomía tenemos, porque más le cuesta al coche, más hay que acelerar. Si os dais cuenta, toda la parte delantera está cerrada herméticamente, como no tenemos un motor de combustión, no hay nada. El coche no necesita ni aire para la admisión ni tampoco aire para enfriar el motor. El único aire que necesitas es un poquito ahí en la parte de abajo para enfriar un poquito el tema de las baterías, pero por aquí adelante todo cerrado para tener una mejor aerodinámica. Ya os digo, la mayoría de los coches el morro suele ser el mismo, suelen tener casi el mismo ángulo de inclinación aquí en la parte delantera para hacerlo lo más aerodinámicamente posible. Lo que más llama la atención por aquí por la parte delantera son primero los faros full LED que tenemos, que alumbran muy bien porque alumbran muy concentrado y sobre todo esta tira de LED que empieza por aquí, se mete por aquí abajo, sigue toda la parte frontal y vuelve a seguir por aquí. Que esta misma tira la tenemos en la parte de atrás, que lo tenemos, vais a ver, los pilotos traseros están unidos. Entonces queda súper chulo y muy futurista y es lo que ahora la mayoría de los coches ya lo llevan montado. Si os dais cuenta, aquí no tenemos entrada de nada, lo que os comentaba antes, no necesitamos tantas entradas de aire. Bueno, seguimos por aquí, por la parte lateral. Lo primero que nos llama atención es que llevamos llantas de 18 con medida 235-50-18. Este coche monta unos Continental y aquí tenemos, fijaros, os decía, el modelo es el Ato Design. Aquí solo tenemos Bit Design, el nombre Ato lo tenemos por la parte de atrás. Pero por aquí es donde tenemos los enchufes. Fijaros, este es el enchufe Meneques. También tenemos el enchufe de casa y cuando vamos a enchufar el enchufe de carga rápida, pues es más grande y ocupa tanto el enchufe de arriba como el enchufe de abajo. Mientras hagamos solo una carga normal, solo va a ocupar esta parte de abajo. Por eso las gomitas se pueden quitar por separado, porque cuando lo enchufamos en casa o en un cargador de 7 o 11 kilovatios, enchufamos solo la parte de arriba. Bueno, pues en el espejo tenemos las siglas de NFC de los móviles, de que en cuanto te juntas ya se empiezan a compartir datos y a conectarse. Porque mediante una aplicación, mediante un QR, te descargas con el móvil y se te convierte como si fueran un mando. En lo que en otras marcas tienes que pagarlo aparte y descargarte la aplicación y desde la aplicación poder controlar el coche, aquí lo puedes hacer directamente desde la pantallita, desde el código QR y tu móvil es tu mando. Cosa muy chula y a la vez está muy bien porque no hay que pagar, no hay que pagar un extra. Líneas bastante afiladas por el lateral para hacer el coche un poquito más agresivo. Y lo que llama un poquito la atención es que en la mayoría de los coches, aquí en la parte de abajo, estamos acostumbrados a ver taloneras. Pero en este no, porque en este, si os dais cuenta, la puerta directamente al abrirla se abre con la supuesta talonera que no tenemos, porque esta parte se mete hasta de abajo del coche. Así que fijaros, venidos por aquí, fijaros como en la puerta trasera vemos como se mete hasta debajo del coche. Bueno, antes de entrar al interior, venid por aquí. Sitio para guardar cosas en la puerta, ¿no? Pues para no aburrirse, aquí los amigos chinos de BID nos han puesto tres cuerdas, cada una con un sonido, para no aburrirnos. Entonces, ¿qué problema veo esto? Que en la parte trasera también lo tenemos. Y si tenemos niños, que los niños se aburren muy rápido, van a estar todo el viaje así. Entonces va a llegar un momento en el que vas a decir, madre mía, voy a tener que quitar las cuerdas para que los niños me dejen estar tranquilo en el viaje. Por lo demás, es una idea muy original que no hemos visto en ningún coche hasta ahora. Muy chulo. Ahora pasaremos a la parte interior para explicaros más cosas. Seguimos por aquí, por la parte de atrás. Mola muchísimo estas branquias. Le dan un toque deportivo. Queda bastante chulo. El coche también tiene techo panorámico. Y vamos por la parte trasera, que creo que mola bastante. Porque es diferente. Sí que a lo mejor se da así un aire al EQA o al EQB de Mercedes. Poco. Pero bueno. Lo que os decía. La tira de LED esta, que va entera de un lado hacia otro. Que se alumbra. Perfecto. Y sobre todo, los intermitentes son progresivos. Que quedan súper chulos. Lo que os decimos. En la parte delantera tenemos BYD. Y en la parte trasera tenemos el nombre entero. Build Your Dreams. Volvemos a tener el BYD. Y el modelo ATO 3. Y sí que mola la parte de aquí abajo, que son las luces de antiniebla. Tenemos cámaras por todos los lados, que lo vais a ver ahora cuando entremos dentro. Y tenemos el maletero eléctrico, que esto también es del design. El confort no viene con el maletero eléctrico. Y si os fijáis, pasad aquí para que veáis lo que tenemos aquí en el maletero. Lo primero, estas son nuestras cosas de grabación. Estas no cuentan. Pero nos encontramos con dos bolsitas de BYD. La primera la vamos a abrir, que es la cuadrada. Y aquí lo que nos encontramos es el cargador con el enchufe Meneques. Este es el enchufe normalito. Lo enchufamos al coche. Y esto para cargarlo en nuestra casa. Aquí tenemos Power Charge y FAUD si nos da algún fallo de BYD. ¿A cuánto carga esto? Pues esto carga entre 1, bueno, desde 0 kWh hasta 2, 2,2 como mucho. Yo lo he estado cargando durante una semana en el taller y sinceramente estaba cargando a más o menos 1,8 kWh. Por lo tanto, como sabéis que la batería tiene 60,48 kWh y nos lo está cargando a 1,8 kWh. Y aquí lo he estado cargando a más o menos 1,8 kWh. Y aquí lo he estado cargando a más o menos 1,8 kWh. Veníos por aquí para que veáis la segunda bolsa. Y en la segunda bolsa, si os dais cuenta, fijaros la diferencia de grosor de un cable a otro. Este es el mismo cable, Meneques, pero este, el enchufe al coche es el mismo, pero el enchufe a la pared es diferente. ¿Por qué? Porque esto ya hay que enchufarlo en enchufes y en cargadores que ya vienen específicamente para coches eléctricos. Ya no va a la corriente de casa, sino que ya estamos hablando de otro tipo de corriente y con estos podemos cargar entre 7 y 11 kWh. Por lo tanto, si queréis calcular otra vez el tiempo de carga, pues lo que nos falte de carga o el tanto por ciento con el que esté el coche, 60 entre 7 o entre 11, depende de lo que cargue, pues ves el tiempo que necesitas encargar el coche. Y como os dije, la carga rápida son directamente cargadores que vienen directamente desde donde vayas a cargar y se enchufan al coche. Los cargadores de carga rápida suelen cargar entre 100 y 150 kWh. Cuando vayas a hacer un viaje largo, te lo organizas bien, con el ordenador también que vais a ver, que nos dice con la autonomía hasta dónde cree que vamos a llegar, nos crea un perímetro de X kilómetros donde estamos nosotros para ver hasta dónde vamos a llegar y cuando llegas, pues más o menos ves la carga que tienes. Nunca vas a llegar al cero por ciento, siempre estarás en el 30, 40 o en el 20 y en 15, 20 minutos que vas a estar entre que tardas en ir al baño, tomarte un café, tomarte algo y estirar, el coche se te ha cargado casi al cien por ciento. Es verdad que si usamos cargadores de carga rápida cuesta un poquito más, pero bueno, el ahorro sigue siendo grande respecto al combustible. Y por último, y cosa chula del coche, que no lo tienen todos los eléctricos, el coche nos puede servir de generador. Nos viene con este enchufe, que esto lo enganchamos en el coche y tenemos nuestra regleta de cuatro enchufes para poder enchufar cualquier aparato eléctrico que necesitemos. Así que esto está muy chulo porque no lo tienen todos los coches eléctricos. Los faros delanteros de LED que combinan su diseño con los pilotos traseros de LED ofrecen un haz de luz más amplio que mejora en gran medida la visibilidad y la experiencia de conducción nocturna. A todo ello se suma la exclusiva iluminación dinámica, lo que permite al BID Ato 3 ofrecer una mayor seguridad tanto a sus ocupantes como al resto de usuarios de la vía. Bueno, el interior. Lo primero que nos llama la atención son los tiradores de las puertas que están aquí con los altavoces. Queda muy chulo. Y bueno, no solo eso, sino la pantalla también de 15,6 pulgadas, que esto es un extra del modelo design, el confort, la pantalla es de 12,6. Y el interior es un poco, como os decía antes, extravagante, diferente, futurista, porque en ningún coche vemos esto. Fijaros lo futurista que es las tomas de aire. Fijaros qué chula esta palanca que parece que es el joystick de un avión cuando vamos a despegar. Esto muy, muy básico, pero importante. ¿Vale? Sensores, sensores de ángulo muerto, que el coche se pare cuando soltemos el freno y no se empiece a mover, porque si no se mueve, el desempañamiento, el aire acondicionado, ponerlo en modo automático, volumen, luces de emergencia. ¿Qué es esto? Pues esto es para controlar cuánto quieres que frene el one pedal. Puede estar en standard o en high o en alto. En standard frena muy poco, no retiene casi nada. En high frena bastante, retiene más, por lo tanto, enciende las luces del freno para que el de atrás sepa que estamos frenando. A la vez estamos regenerando energía. Los modos. Tenemos modo eco, modo normal, modo sport. Ya está, poco más. Modo eco, aunque aceleres, el coche tarda mucho en acelerar, va muy lento, muy despacio, tranquilo, todo para que el coche intente consumir lo menos posible. Y esto es un modo para el campo. Ya que estamos en un SUV, pues esto es un modo para el campo. Está muy chulo. La P es esto. Pulsamos la P, que es un botoncito aquí, pum, y se pone la P. Bien, aquí tenemos para cargar el móvil, carga con NFC, repuesa brazos, con mucho espacio, pues a vasos y por aquí, pues más sitios con los enchufes y todo lo demás. Bien, vamos a arrancarlo para poner el volante recto, que no lo tenemos. Bueno, chicos, lo hemos arrancado y lo que os comentaba, en cuanto lo arrancamos, lo primero que sale es el QR para que lo lea el móvil y puedas tener la aplicación y tu móvil sea al mando. Por eso tenemos el NFC, pero vamos a ir viendo cosillas. Aquí tenemos un montón de información. La pantalla es de 15,6 pulgadas, no de 12,8, que es la pantalla del confort, al ser el design, es la de 15,8. Aquí tenemos el Android Auto, tenemos un montón de ajustes, de internet, de sonido, de administración de visiones, de tal, de los salas, de sistemas de ayudas, de seguridad activa, de asistente de fraccionamiento, de energía nueva, de energía que tiene el coche, cómo la va repartiendo, ajustes del vehículo, luces ambiente, todas las luces que podemos poner, poner espesos y retrovisores, aracondicionado, asiento, un montón de cosas. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que llama la atención aquí? Pues ahora lo vamos a ver más adelante. Pero antes de todo, vamos a seguir con la navegación. Fijaros, si aquí nos metemos en la navegación del coche, lo que tenemos es, directamente nos dice dónde estamos, y al pulsar aquí, que es como una gasolinera eléctrica, nos va a decir todas las electrogasolineras, bueno, todos los enchufes que tenemos cerca de nosotros, con los kilovatios que tiene, fijaros, 50, 41, 23, los que tiene disponibles, 100 kilovatios, 150, hasta de 400 kilovatios hora de carga, pero la mayoría suelen ser de 150, son los más largos, los más grandes. Bueno, y aquí en este puntito, le damos, y lo que hace es que, desde donde estamos, con la autonomía que tenemos, nos calcula un radio de hasta dónde, podríamos llegar. Fijaros, todos estos sitios, podríamos llegar ahora mismo, con la autonomía que tenemos, sin parar a cargar. La pregunta es, ¿a qué velocidad podríamos hacer todo esto? Y la respuesta es, pues tendríamos que conducir, de manera eficiente, sin pegar acelerones, sin pegar frenazos, para que el coche, vaya siempre a una velocidad constante, y no tenga mucho gasto de energía. ¿Qué consumos tiene el coche? Pues, de verdad, está en torno a 15 kilovatios hora, por cada 100 kilómetros. Si vamos a una velocidad constante, de espacio, en ciudad, 80, 90 kilómetros, hasta 100, pero todo yendo constante, podemos sacar esos 15 kilovatios por hora, kilovatios hora. En mi caso, fui un día con él al circuito a trabajar, 75 kilómetros desde mi casa, al arrancarlo tenía 83% de batería, con 320 kilómetros de autonomía, porque el consumo era alto, ahora tenemos 79% de batería, y 333 kilómetros de autonomía, porque el consumo es más bajo, hemos hecho una conducción más eficiente. A lo que iba, 75 kilómetros de mi casa, por la mañana, frío, 4 grados, al coche le cuesta, las baterías le cuesta, tiene que calentarlas un poquito, tuve que poner la calefacción, porque me estaba congelando la calefacción, en el asiento también, con calefacción en el coche, asiento calefactable, y a una velocidad, a un control de crucero, 130 kilómetros por hora, y con viento, después de los 75 kilómetros, llegué con 43% de batería, y 180 kilómetros de autonomía. El consumo se disparó a 32 kilovatios hora, por cada 100 kilómetros, por lo tanto, es muchísimo consumo. Estos coches, ¿para qué se pueden usar de manera habitual? Para luz ansiedad, están muy, muy, muy logrados, para luz ansiedad, ya que, el consumo puede bajar, hasta 12 kilómetros hora, por cada 100 kilómetros, y podemos llegar a hacer, hasta 550 kilómetros, de autonomía. Por lo tanto, son coches muy buenos para la ciudad, pegatina a cero, no pagamos impuestos, de circulación, que ya lo hemos dicho antes, ni parking, por lo tanto, podemos pasar a las grandes ciudades, sin ningún problema. El volante, muy chulo, es de los volantes gorditos, como me gustan a mí, que se pueden agarrar bien, para poder manejar mejor el coche, achatado por abajo, muy buena calidad, acolchado, y con la costura en rojo, que queda muy chulo. El bid en el centro, y la parte de la derecha, es para usar todo el sistema multimedia, con los modos de radio, USB, Bluetooth, y en la parte de izquierda, tenemos, control de cruce adaptativo, que aquí lo que hace, es que puedes ajustar la distancia, al coche de adelante, que sea mayor o menor, ajustar la velocidad, este botón de aquí, fijaros, en cuanto lo pincho, fijaros la pantalla, lo que hace, tenemos cámara delantera, cámara trasera, cámara lateral, otro lateral, delantera, con más ángulo de visión, trasera con más ángulo de visión, y si le damos al 3D, pues tenemos aquí el coche, tenemos delantera, que si yo le doy a las luces, fijaros, del detalle que se alumbra, si le doy a la trasera, al freno, fijaros el detalle que se alumbra, tenemos lateral, lateral, y además, yo la puedo, mediante inteligencia artificial, girar hacia todos los lados, y por aquí tenemos una vista desde arriba, para aparcar, y ver el coche siempre, desde arriba, vale, nos salimos desde aquí, bien, este botoncito, que dices, esto es un rectángulo, que gira tal, pues fijaros lo que pasa, cuando lo pulso, esto sí que es una chulada, esto sí que es una chulada, porque esto yo no lo he visto, en los demás coches, por ahora, por lo tanto, esto es una pasada, que tengamos esto, y que se rote una pantalla, de 15,6 pulgadas, una pasada, este tema ya lo tenemos, ahora voy a ir con la parte, que menos me gusta, y antes de ir por allí, vamos a ver, los asientos, cuero, muy buena calidad, muy cómodos, muy blandos, calefacción, en los asientos, fijaros que chulo, el detalle de tener, anclajes, y sofix, también en la parte delantera, para poder poner el asiento, de los niños, asientos semi-buckets, deportivos, medio deportivos, muy muy cómodos, y ahora sí, voy a deciros el peso del coche, solo 1.750 kilos, para el SUV que es, y encima siendo eléctrico, no pesa mucho, pesa bastante poco, bueno chicos, y ahora voy a enseñaros, la parte que menos, me gusta del coche, y es esa pantallita, fijaros, nos da mucha información, esto de high, nos dice la retención, el one pedal, que tenemos, aquí es el modo eco, que lo tengo en modo eco, tenemos modo eco, modo sport y modo estándar, estos son los kilovatios, que esto se sube, o baja, cuando vamos conduciendo, que te dice la potencia, que estás usando, y cuando frenas, te dice también, lo que generas, y te aparecen los kilovatios, en negativo, por aquí tenemos, kilómetros de autonomía, 71% carga de batería, y los kilómetros que tiene el coche, ¿por qué no me gusta esta pantalla? porque creo, que teniendo, toda esta información, y toda esta electrónica nueva, y todo esto chulo aquí, esto se ha quedado, como un poquito ahí, con dos, tres colorines, se ha quedado un poco, raro, pequeño, y como un poco raro, podía haber sido, un poquito más, más moderno, y este botoncito, que tenemos aquí, que si lo pulsamos, se ilumina esto en verde, lo que hace, es que durante pocos metros, el coche, conduce solo, es decir, que te mantiene, en el carril, gira solo, intenta siempre mantener el coche, en la mitad del carril, y soltándose un poquito las manos, sin llegarlas a soltar del todo, él se va manteniendo en el carril, y si la carretera gira, él gira, sin ningún problema, por lo tanto, esto está muy chulo. Su interior combina, un estilo único y diferente, con funciones que facilitan su uso, por la sencillez, para los usuarios, dinámicamente, el BID Ato 3, ofrece agilidad, diversión, y una experiencia de conducción atractiva, el diseño deportivo, de su consola central, refleja una actitud positiva, y enérgica. Bueno chicos, vamos a ver, como de grande es el maletero, ahí va, que se está abriendo solo, bueno, se ha quedado pillado, a ver que ha pasado aquí, coño, que cabe una persona dentro del maletero, muy bien, ¿dónde vas Diego? Bueno chicos, como habéis visto, que antes Diego ha salido pitando, lo hemos perdido, se ha ido por ahí, ya no lo encontramos, ¿cómo ha podido hacer esto? Porque, si os fijáis, acercaros por aquí, tenemos aquí dentro, este plastiquito, que si quitamos, tiramos de esta, de este cablecito, y como habéis visto, directamente, el maletero, se abre solo, por lo tanto, en caso de, de que alguien nos secuestre, o que pase algo, que sepáis, que donde veis esto, lo quitáis, y podéis tirar, de la manecilla, es una broma que hemos hecho, pero que al fin y al cabo, es algo serio, por lo tanto, es bueno tenerlo, ya que a partir de, no sé qué año, sinceramente no lo sé, dentro ya, de los maleteros, estaban obligados, a tener tiradores, para estos casos, no suele pasar mucho en Europa, pero por Estados Unidos, sí, así que chicos, tener cuidado, si veis esto, ya sabéis para qué es, bueno, no es el primer coche, que conduzco eléctrico, pero sí es el primero, que sale en el canal, y lo que más llama la atención, es que sales, y no oyes nada, solo oyes el ruido de la rodadura, y el ruido del viento, me acuerdo, que se montaron, mis padres también, en el coche, y decían, es que es muy ruidoso, porque se escucha el viento, porque se escucha la rodadura, y es que le dije, no, no es que sea ruidoso, es que no hay ruido de motor, por lo tanto, se escucha mucho más los ruidos de fuera, aún así, está muy bien cerrado herméticamente, no hace muchos ruidos, sí que se escucha un poquito aquí, en mi puerta, en mi ventana, no sé por qué, solo en esta, se escucha como el viento golpea de manera rara, y hace un poquito de ruido, pero no es nada molesto, porque ponemos la musiquita, nos entretenemos, y ya está. Bueno, ahora vamos en modo eco, y lo que os decía, en modo eco, la aceleración es como, muy progresiva, aunque tú le pises, el coche hace una aceleración progresiva, porque intenta no, ser brusco, para hacer esa, conducción eficiente, esa conducción constante, y así, gastar menos, menos energía, para poder recorrer, más kilómetros, pero fijaros, el buen pedal, no estoy frenando, y estamos, casi parándonos, por completo. Bueno, dirección, y sensaciones de conducción, cuando hacemos, giros así raros en carretera, que lo voy a hacer ahora, para que lo veáis, vamos a, bueno, voy a decir que, estamos ante un SUV, por lo tanto, es un coche alto, por lo tanto, tenemos inercias, no se comporta, muy diferente a otros coches, no tiene nada que ver, con suspensiones neumáticas, de otros coches, pero, el coche, se comporta muy bien, a la hora de hacer, una frenada, no se nota, las inercias, es decir, notamos muchas inercias, a la hora, de hacer giros, que es normal, porque estamos en un SUV, que tiene una cierta altura, pero, a la hora de hacer una, frenada, como vamos a hacer ahora, no notamos esa inercia, de que el coche se vaya a levantar, ni nada, por lo tanto, va muy bien, vamos a ponerlo en modo sport, que ahora lo que hace, es que, el coche acelere mucho más agresivo, por lo tanto, si necesito entrar en una rotonda, o si necesito en una incorporación, un poquito más de potencia, o en un adelantamiento, lo tengo sin ningún problema, estabilidad en las curvas, el coche tiene muchísima, ¿por qué? Porque al ser un coche eléctrico, y como os he comentado antes, como las baterías están en todo el fondo, aquí debajo de nosotros, lo que nos hace, es que nos baja mucho el centro de gravedad, y el coche es, mucho más estable, por lo tanto, podemos pasar por las curvas, más rápido, y no hay ningún problema, fijaros, la frenada de emergencia, nos hemos parado, el coche frena muy bien, y lo que sí tengo que decir, que, creo que está muy bien, y muy logrado, y deberían ser todos, es que en cuanto frenas un poquito más fuerte, ya están saltando las luces de emergencia, y las luces del freno, y ya están parpadeando, para enseñar al de atrás, de que estoy haciendo una frenada fuerte, por lo tanto, que el de atrás sepa que, eh, estoy frenando fuerte, tienes que frenar tú también, siempre que veáis luces de emergencia, parpadear rápido, o luces del freno, parpadeando delante de vosotros, significa que el coche delante, está frenando muy, muy fuerte, por lo tanto, no esperéis acercaros, y frenar antes, bueno, vamos a probar el tema, del mantenimiento del carril, fijaros, no le estoy haciendo nada, el coche se está manteniendo solo en el carril, le está girando solo, llegamos ahora a una curva, bueno, ahora ya está pitando, que lo tengo que agarrar, vale, vamos a llegar aquí ahora a la curva, a ver qué hace, y, está frenando, vale, no se está viendo bien, las líneas del suelo, por lo tanto, no lo ha leído, del todo bien, pero aquí en la recta, fijaros, el suelo, me está manteniendo en el carril, por lo tanto, funciona muy bien, así que, dirección muy blanda, no se puede cambiar, el modo de suspensión, y todo lo demás, es decir, siempre se queda igual, ya os digo, no es un barco, se comporta muy bien, han hecho muy bien, muy buen trabajo, con la suspensión, lo que sí podemos cambiar, es la dirección, lo podemos poner, en modo sport, entonces la dirección, se pone un poquito más dura, y al ponerse más dura, se pone más, respondona, porque cuando, supuestamente, queremos hacer una conducción deportiva, queremos pasar por algunas curvas, por algunos tramos, la dirección nos tiene que responder mejor, para poder pasar, mejor por la curva, 0 a 100, en 7,3 segundos, tiene 310, 10 newton metro, de par, no es que sea una barbaridad, pero lo que sí que es una barbaridad, es que un SUV, eléctrico, con 204 caballos, bueno, quitemos lo de eléctrico, un SUV con 204 caballos, haga el 0 a 100, en 7,3 segundos, cuando están haciendo, esas, esas cifras, coches de más de 250 caballos, en combustión, en eléctrico no es tan raro, porque sabemos que en eléctrico, el par, lo tenemos de golpe, así que, estamos en carretera cerrada, vamos a hacer, un launch control, estamos a cero, aceleramos, soltamos, y nos vamos, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y 100, ya hemos llevado, y fijaros, nada más sonar un poquito más fuerte, entran todos los sistemas, el bus, y todo lo demás, el coche es muy cómodo, el asiento es muy cómodo, se puede hacer viajes, sin ningún problema, ya que, la postura de conducción, también es muy cómoda, hay muchos coches, que los pedales están muy echados, para atrás, entonces yo a ser largo, me molestan, porque me golpeo, con las piernas en el volante, no es el caso, estoy moviendo las piernas, no llego ni a rozar el volante, por lo tanto, eso es, un plus, a mi favor, bien, por último, y ya acabo, es, una pega, que le pongo, no solo a este coche, sino a la mayoría, de los coches, que son eléctricos, y que tienen tracción delantera, no reparten bien la tracción, cuando tengo que acelerar, en curva, es decir, fijaros, entro a una curva, salgo acelerando, y el volante, se vuelve un poco inestable, es decir, que se pone como muy, muy respondón, pero a la vez, no sabe dónde ir, y hace como cosas raras, hace cosas raras, pero ya os digo, no es solo de este modelo, he probado más coches eléctricos, todos los coches eléctricos, con tracción delantera, si pegamos un acelerón, mientras estamos girando, se vuelven muy inestables, con respecto a los coches de combustión, que no lo tienen, no he investigado mucho sobre el tema, pero supongo que será por el tema, de la transmisión de potencia a las ruedas, y del tema del diferencial, y todo lo demás, los de combustión suelen tener diferenciales, mucho más currados, con autoblocantes, con diferenciales, con otros tipos de bloqueos, y de repartos de potencia, que a lo mejor en los eléctricos, todavía no los tienen, pero por lo demás, chicos, es un coche más. El BID Ato 3, dispone de la nueva, e-Platform 3.0, diseñada en exclusiva, por Build Your Dreams, para los vehículos 100% eléctricos, la e-Platform 3.0, es una plataforma escalable, que integra la Blade Battery, en la cuna del chasis, lo que no solo le aporta, una gran rigidez estructural, y una notable mejora, de la seguridad en caso de choque, también permite rebajar el centro de gravedad, para aumentar el dinamismo, reducir el peso del conjunto, configurar carrocerías más bajas, con mejores índices de penetración aerodinámica, voladizos más cortos, que maximicen el aprovechamiento del espacio interior, y una mayor libertad, en el diseño de las carrocerías. BID es pionera, en la fabricación de baterías, desde hace más de 29 años, la última y revolucionara Blade Battery, de fosfato, de hierro y litio, LFP, prescinde de cobalto, al tiempo que ofrece mayor seguridad, resistencia y longevidad. Además, ha superado una serie de pruebas extremas, en condiciones extremas, lo que la convierte en una de las baterías más seguras del mundo. La materia prima, el fosfato de hierro y el litio, tiene una serie de características beneficiosas, generan calor lentamente, producen poco calor, y no liberan oxígeno. La exclusiva forma rectangular y plana de la Blade Battery, es única, mejorando la eficiencia de refrigeración, y el rendimiento en la fase de precalentamiento. Además, ha superado con éxito, la más rigurosa de las pruebas de seguridad, el Nail Penetration Test, en lo que se atraviesa la batería completamente con un clavo. Bueno, y vamos a hablar de lo más importante, que es el precio. Bueno, pues tenemos dos modelos de Bid Ato 3, está el acabado confort, que tiene un PVP desde 37.990 euros, eso es PVP, por eso es PVP, es decir, después tendremos todas las ayudas del Estado, que nos dan al pasar a un coche eléctrico, y luego tenemos el Bid Ato 3, con el acabado design, que es el que estamos probando ahora, los dos con etiqueta cero emisiones, y el precio es de 39.990, PVP, vuelvo a repetir, por lo tanto, el modelo confort 37.990, y el modelo design 39.990. Bueno chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, antes de despedirnos, dar las gracias a Build Your Dreams España, por dejarnos el coche, y por poder grabarlo, ya habéis visto, cuál es la conclusión final, la conclusión final es que, estamos en una era en la que, se está dando muchísima importancia, a los coches eléctricos, y la verdad es que, como he dicho antes, cuando estás con un coche así, tu vena, o tu parte deportiva, o de sensaciones del coche, consumos y cosas así, la tienes que dejar de lado, porque estamos en una, ya tienes que estar en una mentalidad, de ver cómo hago menos consumo, este coche está muy bien, para ciudad, es decir, si vives fuera de la ciudad, a 50, 60, 70 kilómetros, y te tienes que ir hasta allí, y volver, en mañanas frías, en las que pones la calefacción, en la que tienes que poner el asiento, la calefacción en el asiento, entre que hace frío, y las baterías se tienen que calentar, más la calefacción que te tiene que dar a ti, vamos a perder bastante, bastante autonomía, por lo tanto, nos interesa más, para gente que esté viviendo en la ciudad, ejemplos de, tengo que ir a recoger los niños, 5, 10, 15, 20 kilómetros al día, en el que no necesito a lo mejor, ni aire acondicionado, ni calefacción, y si lo necesito es por poco tiempo, entonces, para esas situaciones, viene muy bien, ya os digo, para las demás, estamos, ahí, ahí, porque el coche, si subes un poquito más de velocidad, si hace mucho viento, más calefacción, que os he dicho antes, pues ya el consumo, se dispara, pero mientras tanto, para una conducción en ciudad normal y corriente, como hemos visto antes, en ciudad hasta tienes más autonomía, que en carretera normal, que esto, sinceramente, es algo que no llegamos a comprender del todo, porque un coche de combustión, siempre consume más en ciudad, que en carretera, y aquí estamos, pues justo al revés, pero por lo demás, a mí me ha encantado, ya os digo, todo lo que es calidad del interior, me ha encantado, el coche creo que es una verdadera maravilla, y ya os digo, no es mi caso, pero para gente, que necesito un coche eléctrico, ya sabéis, que no se paga el impuesto de circulación, y todos los parkings, ya sean azules o verdes, no se pagan, por lo tanto, por eso, viene muy bien, y aparte, no estamos contaminando, y más o menos, un cálculo, ya lo hemos dicho antes, pero un cálculo anual, de cuánto, cuánto puedes ahorrar, en combustible, pues son cerca de 2.000 euros al año, que es una nómina bastante grande, por lo tanto, para esos ejemplos, en los que se necesita entrar mucho, a Madrid, o a ciudades grandes, que necesitemos etiquetas, es el coche, el coche perfecto, así que chicos, otra vez, gracias, VIDE España, por dejarnos el coche, espero que os haya gustado, darle like, activar la campanita, para que no os perdáis los siguientes vídeos, y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!